¡Muy buenos días! Bienvenidos a mi videoblog Francia Aventúrate. Yo soy Carla y junto con Andreita cada semana les compartimos recorridos a pie de una manera auténtica, deportiva, intrépida y súper local. Bueno, ahora nos encontramos juntas haciendo una pequeña caminata de tres horas y les vamos a compartir, no nuestro recorrido que estamos haciendo, sino que hemos creado conveniente compartirles un tema que muchas personas cuando vienen a Francia se preguntan cómo integrarse en Francia lo más rápido posible. Bueno, yo les voy a compartir como experiencia propia el tiempo que me tomó a mí, integrarme en Francia fue muy rápido, me tomó un año y veo que muchas personas les ha tomado tres años, cuatro, cinco, seis, no sé, y muchos ni siquiera se integran y esa no es la idea. La idea es que ustedes si desean venir aquí a vivir a Francia, tienen que integrarse lo más rápido posible. Bueno, espero me sigan que ahora me voy a sentar en un lado para poderles compartir los diez tips que ustedes deberán tomar en cuenta si algún día deciden venir a Francia y poder integrarse lo más rápido posible. Ahora, de nuevo aquí, para compartirles los diez tips que ustedes deberán tener en cuenta cuando vengan a Francia y desean instalarse. A mí me ha funcionado muy bien y espero a ustedes también les funcione, que creo que les tiene que funcionar. Ok, bueno, comenzamos. Vamos a sentarnos aquí, un poquito aquí, instalarnos. Y les voy a compartir los diez tips. Ah, no, ahí hay una fila para que mi niña esté más cómoda. Bueno, voy a comenzar. El tip número uno es que cuando vengan a Francia tienen que tener, para que no tengan problemas, como la mayoría de latinos que vienen, con el idioma. Aquí en Francia la gente habla francés. Ustedes lo saben. Y Francia es un país donde todos hablan francés y nadie les gusta hablar el inglés. Por lo tanto, ustedes deberán aprender el francés como obligación. No pueden venir aquí sin hablar el francés. Este es mi consejo que yo les doy. Que vengan con un nivel avanzado o intermedio. Si no, les va a ser muy difícil integrarse. En mi caso, fue muy rápido porque yo ya hablaba el francés. Hablaba a un nivel avanzado. O sea, yo me sabía comunicar. Y si ustedes no saben hablarlo, entonces van a tener problemas después. Estamos instalados. Y como les decía, el tip número uno es que ustedes vengan a Francia con un nivel de francés avanzado o intermedio. En caso, no vengan con un nivel intermedio o avanzado. Porque han tenido un viaje repentino, que les salió por ahí, se enamoraron. No sé, como fue mi caso. Pero bueno, no tanto mi caso porque yo ya hablaba francés. Como ustedes pueden ver en mi historia, vivir y emprender en Francia. Que ya les compartí anteriormente. Pero bueno, si no hablan francés, yo les recomiendo que su primer año se metan en un curso en Francia de acelerado en francés. Curso acelerado, no el curso que les da la OFI. No, hay cursos gratuitos, sí, de la OFI, pero es una vez por semana. Eso no les va a ayudar. Yo les recomiendo que se metan cursos acelerados de dos meses, tres meses. Hay muy buenos. Yo tengo una amiga peruana que ha aprendido el francés. Bueno, no habla perfecto, pero tiene un nivel muy bueno. Y con tres meses acelerado. Entonces ella sabe comunicar normal en París y en Francia. O sea, para ella no ha habido problema. También se integró muy rápidamente. Es así. Entonces, mi consejo número uno es que aprendan el francés. No estén dos años sin hablar francés. Eso no funciona. Y su francés tiene que ser muy bueno. Más adelante, en el primer año, o sea, el primer año es básico, ¿no? Y después preocúpense por el tip número dos, que es mi consejo, por la pronunciación. Es muy importante pronunciar bien el francés. Ya que hay muchas palabras que se parecen. Por ejemplo, no sé, como decir, je peux. Yo puedo. Y si ustedes dicen je peux, o sea, significa otra cosa. Yo me tiro un pe, je peux, je peux. O sea, nada que ver. Sí, es así. O sea, su pronunciación tiene que ser buena. Y, no sé, mírese en el espejo. Es un consejo que yo siempre hago. Mirarse en el espejo y pronunciar, articular. O, si no, mirar a los franceses como hablan. Ellos, cuando hablan, cierran la boca. Entonces, imitarlos, hacer el gesto que ellos hacen cuando hablan. Y van a ver que a ustedes su francés les va a salir muy bien. Y después no van a tener problemas al comunicarse cuando vayan a la calle. Y no les van a mirar como picho raro, que no entienden. Porque esas son las caras que les ponen cuando a veces no les entienden. Bueno, a mí me ha pasado muy poco. Pero sí me ha pasado. Pero yo me doy cuenta. Entonces, al final, digo, ah, es mi pronunciación. Bueno, ok. Ahora lo repito mejor y después me salen a entender. Bueno, ese es el consejo número dos. Mi consejo número tres es que ustedes no se apartan. Es decir, se relacionen no solamente con latinos, sino se relacionen con franceses. Es la única manera que puedan mejorar su francés. No estar en ambientes de habla español. No. Bueno, mi caso fue diferente. Bueno, mi caso es porque mi esposo habla francés. Él no habla en una gota de castellano. Entonces, mi francés, que fue a nivel avanzado, se mejoró mejor. Se fue mejorando a nivel porque yo no hablaba español en la casa. Y él no entiende español. Entonces, todo el idioma debe ser en francés. ¿Ok? Entonces, tienen que relacionarse con franceses, con amigos franceses, para que ustedes puedan entenderlos más. Si no, va a ser muy difícil que se integren. Tips número cuatro es que los escuchen a los franceses. Su manera de pensar es diferente a los latinos. Nosotros somos totalmente, no podemos compararnos. Ellos son así, si ellos no son tan familia como no somos latinos, acéptenos. Pero tienen otras bondades, no los critiquen. No hagan lo mismo que ellos hacen de criticarnos. No, no critiquen. Ellos son criticones, déjenos. Nosotros somos diferentes. No podemos criticarlos. Al contrario, si hemos venido aquí, a este país, a Francia, es para integrarnos y aceptarnos. Si no, mejor nos vamos. Nos vamos y nos regresamos. Así de simple. Acá no es venir a llorar y sentirse triste, que por qué me tratan así, por qué me miran así. Es porque no los entienden ustedes a ellos. Es así. Ellos no tienen por qué entenderles a ustedes o a nosotros. No, ellos no tienen por qué. Porque quienes están viniendo acá son ustedes, somos nosotros. Así que nosotros somos las personas que debemos aprender a integrarnos. Ese es mi consejo número cuatro. Mi consejo número cinco es que se pongan a hacer un tipo de deporte. Ya que el deporte es una forma de relajarse. Bueno, no solamente deporte. Pueden hacer, no sé, algo yoga o pueden hacer meditación. Algo que les guste pintar. Algo que les relaje. Que les guste a ustedes. Porque no pueden estar, muchas veces hay latinos que yo he escuchado. No solamente latinos, sino extranjeros. Que se aburren, dicen no tengo nada que hacer y están en su casa, no sé. No tienen por qué aburrirse. Siempre hay algo en qué distraerse. Mi consejo es que hagan lo que más les gusta. No sé, se enlucan los perros, sacan a pasear los perros. Pero hacerlo como una rutina. O sea, ponerse un objetivo. Salir con el perrito todos los días una hora. O salir a correr todos los días una hora. O pintar una hora todos los días. Es así. Es la única manera que nosotros nos sentiremos más contentos y más felices con nosotros mismos. Y así vamos a poder estar más aptos para luego integrarnos más rápidamente. Mi consejo número seis. Mi consejo número seis, perdón. Es que entiendan mucho la frase de aquí de Francia, que es libertad, egalité y fraternité. ¿Por qué? Porque en base a eso es la cultura de Francia. Libertad, igualdad y fraternidad. Entonces nosotros tenemos que ser... Ellos se sienten libres, o sea, en todas sus acciones. Ellos siempre reclaman la igualdad en todas sus acciones. Bueno, fraternidad no sé, pero siempre se le conoce a los franceses como un país solidario, que ayuda a los países vecinos que están en problemas. Entonces tenemos que basarnos en esa frase, que es lo que siempre se pronuncia en todo momento, en la televisión, bueno, en todo Francia. Entonces, si nosotros llegamos a entender esa frase y podemos comparar con la manera como ellos reaccionan en su vida cotidiana, podemos entenderlos. Entonces me entendieron. Bueno, ese es mi consejo número seis. El consejo número siete, para mi consejo mío, es que aprendan a cocinar algo francés. Porque a su pareja no les gusta, en mi caso, les cuento como experiencia. Por ejemplo, yo siempre cocino comida peruana. Pero a veces se aburren. Es que es normal, el estómago se aburre. Entonces me dicen, oye, Carla, me gustaría que me cocines algo francés. Entonces es interesante que ustedes aprendan, se ponen en clases de cocina francesa o en internet. Miran en una receta y le hacen una sorpresa a su pareja, a su esposo o a sus amigos que vienen. Y de verdad que les va a gustar. Me van a encantar y será parte de, más que todo, una aventura divertida. Bueno, mi consejo número ocho es que, bueno, en caso, tienen que trabajar, bueno, de alguna manera. Porque aquí en Francia es muy importante el dinero, ¿no? Para que pueda, todo es caro. Entonces, en mi caso, yo soy emprendedora. Bueno, ya les he comentado anteriormente, yo emprendo un negocio desde Perú. Lo manejo desde aquí. Entonces, yo no trabajo en Francia, yo emprendo en Francia. Pero les recomiendo que tengan un trabajo, ya que acá la vida es muy cara. O sea, tienen que trabajar. Bueno, el consejo número nueve es que los escuchen. Sepan escuchar. En vez de criticar a los franceses, al país de Francia, aprendan a escuchar. Porque es la única manera de aprender más sobre la cultura francesa. Que realmente, para mí, es hermosa. Y bueno, y el último tip que les doy es estudiar un poco de la historia y la cultura de Francia. Aunque sea, lean, lean mucho, lean mucho sobre la cultura y la historia. Porque realmente, así, es la única manera que se van a enamorar más y más y más del país. Y al final va a ser muy fácil integrarse. Bueno, espero que les haya gustado. Y conmigo será hasta la próxima. Dios, Andrea, a todo el mundo. Dios, Dios, Dios. Ya nos vamos. Bueno, espero que les haya gustado. Y no se olviden de suscribirse a nuestro canal en el botoncito de abajo. Los quiero mucho. Hasta pronto. Hasta pronto. La Astreangulo de Francia Harry. Y no se olviden de suscribirse a nuestro canal en el canal. Amor Ganzeo para los comentarios.